La emérita se topa con un desprecio de la futura reina de España. La reciente entrega de los premios Princesa de Asturias ha acaparado la atención mediática en España y más allá, especialmente por la presencia de la reina Sofía y su nieta, la princesa Leonor. Durante este evento emblemático, que se celebra anualmente en Oviedo, se esperaban momentos de calidez familiar. Sin embargo, un incidente inesperado entre ambas figuras ha suscitado múltiples reacciones en redes sociales y medios de comunicación, generando un debate sobre las dinámicas familiares en la monarquía. A pesar de los elogios por el carisma y la elegancia de la princesa Leonor, un gesto menos simpático ha llamado la atención de los espectadores. En imágenes compartidas en tiempo real, se vio a la reina Sofía acercándose a su nieta en un intento de ofrecerle apoyo y cariño. No obstante, la respuesta de Leonor fue interpretada como un desaire, al abandonar rápidamente la interacción para dirigirse a su madre, la reina Leticia. Este momento ha sido identificado por muchos como un desprecio hacia la figura materna de la casa real. Las redes sociales estallaron en comentarios tras el incidente, desde la sorpresa hasta la consternación. La periodista especializada Pilar Eire inmediatamente reaccionó, señalando la gravedad de la situación con su célebre, madre mía. Internautas compartieron sus reflexiones, etiquetando la escena como, feo, y expresando su tristeza por la situación de la reina Sofía. Estas reacciones resaltan la atención crítica que recibe la familia real, donde cada gesto es cuidadosamente observado y discutido. Informa voces críticas, no solo los comentaristas en redes, sino también el rey Felipe VI se percató del desaire de Leonor con su abuela. En un intento por suavizar la tensa situación, se acercó a su madre, integrándola rápidamente en la conversación que mantenía con su esposa e hijas. Este movimiento refleja la urgencia del monarca por preservar la imagen de unidad familiar en un momento tan delicado. La intervención de Felipe es vista como una estrategia efectiva para mantener la armonía en la casa real, especialmente cuando las miradas de la opinión pública están tan fijadas en cada detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!